muy buenas a todos como están estamos una vez más aquí ahora estamos en autopista musical igual con el mismo personaje de la vez pasada y la rayos ya nos hace ya no hay alcanzamos ya alcanzamos yo bien preocupado porque había salido bien rápido ella y aquí muy bien hoy no lo voy creí que me iba a dar muy bien aquí podemos llegar hasta el moradito creo y si yo aquí también podemos llegar hasta el morado aquí tenemos que no habernos tanto porque porque podría chocar por eso tuve que frenar y casi me da casi choco no 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 rayos mal y bien a ver si puedo tomar este atajo sí rayos no importa vamos ganando pero por muy poco ahora ahora ha morado y lo suelto y otra vez cargar para poder pasar por aquí rápidamente bien aquí también podemos llegar hasta el morado derrapando y acá también ya gastamos una zeta porque me fue muy mal aún así vamos ganando por poco ahí no veo diferencia en el mapa hecho que para caso total y ahí no rayos ya me arrebasó así tomando esto muy bien muy 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 bien ahora sí estuvo muy bien seguimos conservando esa ligera ventaja que teníamos vamos bien otra vez llegamos a morado y otra vez derrapamos para aprovechar esa pequeña parte donde es recto porque aquí es curva aquí también es curva aquí es un cachito pero no cuenta no cuenta como recto y aquí otra vez curva rayos no volé bien ah mal y lo logré bien y aquí tomamos otra vez este atajo muy bien muy bien ganamos uff si ganamos muy bien lo logramos espero un nuevo récord además bueno espero que les haya gustado recuerden sean felices y nos vemos en la próxima gracias por todo bye y